El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El mega decreto de necesidad de urgencia que el Gobierno Nacional envió al Congreso tiene un capítulo referido específicamente a la carne que prevé algunas reformas solicitadas por los frigoríficos. Tiene que ver justamente con darle mayor jerarquización a lo que es la actual Ley Federal de Carnes que tiene al CENASA como autoridad de aplicación para que este organismo sea el único que intervenga en lo que es la habilitación y el control de lo que es la carne como alimento para los argentinos. De esta manera el estatus sanitario y de aplicarse este DNU estaría definido justamente con el CENASA como mayor autoridad de aplicación y ya no tendrían injerencia lo que son las provincias y los municipios en lo que es por ejemplo la habilitación de plantas frigoríficas. El Consorcio de Exportaciones de Carnes, la Unión de Industrias Cárnicas Argentina y la Federación de Industrias Frigoríficas Argentinas aplaudieron justamente esta medida del Gobierno Nacional porque ellos creen que es de darse una conquista que ellos vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Desde el año 1900 está la Ley Federal de Carnes que es la 3.959 que designa la autoridad de aplicación a nivel de lo que es la cuestión sanitaria del control de faena, de elaboración y de transporte en todo el país que tiene a la carne como el principal elemento. De esta forma se busca que justamente la carne tenga la misma garantía de salubridad que el resto de los alimentos a partir de que esta Ley Federal de Carnes se aplique a lo que es todo el ámbito nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.